Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star de Vale, yo seré Yen y hoy os traigo un nuevo vídeo de la nueva actualización 1.5 con este nuevo objeto, el coco dorado, ¿vale? Y nos puede dar nueces, es una nuez dura de pelar, ¿vale? Nos puede dar nueces o lo que yo más quiero, el plátano, ¿vale? Nos puede dar el plátano. Bueno, vamos a procesar geodas, vamos a darle, nos da una nuez, ¿vale? Creo que es lo mínimo que nos debería de dar. Y nos da, no, este es el mango. Hemos desbloqueado el mango por lo menos. Eso sí, vamos a ir a casa, vamos a plantarnos el envernadero. Esperaba que no me fuese a dar nada, en plan, ni el mango ni el platanero. Pero tenemos uno de los dos, preferiría el platanero, la verdad. Porque es más útil, ya sabéis, para poder comprar cosilla y todo eso allí en la isla jengibre. Pero bueno, tenemos el mango, lo vamos a plantar por aquí que no le vaya a molestar nada. Y que pueda crecer tranquilamente, ¿vale? Ahí no va a poder crecer. Y aquí creo que sí, ¿no? Ahí yo creo que sí. Si le quito esto de aquí, creo que ya sí que va a poder crecer sin ningún problema, ¿vale? Así que esto lo ponemos por aquí. Y listo. Ya oiré diciendo, a ver si va creciendo y eso. Aunque podríamos ir a dormir, que es lo que voy a hacer. Vamos a dormir. Y vamos a ver si crece y ya está, ¿vale? A ver si lo hemos plantado bien o la he liado. Y sí que la hemos formado. Pero bueno, yo creo que ahí no va a haber ningún problema. Esta es la nueva estatua, la que conseguí en el episodio anterior. Que si no la habéis visto, ya sabéis, ir al vídeo anterior. Y ya sabéis que también ahí abajo en la descripción, aparte, está tanto Twitter como Twitch. Que me podéis seguir también. Y por Twitch nos lo pasamos genial farmeando y haciendo cosillas en otras granjas también que tengo. Y también por Twitter voy avisando de todos los vídeos que voy subiendo. Y todos los directos y todo, ¿vale? Vamos a dormir. Vamos a dejarnos el rollo. Tanta tontería. Vale, si no nos sale mensajito, vamos bien. Parece ser que no. Guardando tu progreso. Se ha guardado. Vale. Ha crecido. Supuestamente. No le ha pasado nada. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Cuando tenga más coco y me toque algo interesante, lo subiré. Y ya está. ¿Vale? Así también podéis conseguir nueces con los cocos. Aunque los cocos son bastante difíciles de conseguir. También hay que decirlo. Pero bueno. Farmeando y eso por la mina y todo eso. Al final lo encontraréis matando bichos. Creo que son. No me acuerdo cómo los conseguí, la verdad. Pero lo podéis conseguir. Y aparte conseguir las nueces. Y si tenéis suerte. Os toca el mango o el platanero. Ojalá cuando me toque otro coco. Me toque el platanero. Y así no ahorremos bastante tiempo de trabajo. ¿Vale? Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Live favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.